La directora del colegio donde se produjo el supuesto secuestro afirma que el niño fue sacado de la unidad por su propia madre. El anuncio del profesor que decía que una mamá vino para hablar con su niño, él estaba dando examen. Fue la explicación que brindó la directora de la unidad educativa de donde desapareció el menor, la cual llegó acompañado del padre del niño hasta la policía. Luego se abocó a vigilar a los demás estudiantes cuando la portera vio que el niño salía por la parte de atrás porque no tiene barda, no tiene barda, sino es un mallado. Reconoció que la portera no cumplió con las normas de la unidad educativa a la hora de controlar quién ingresa al colegio. No tiene permitido dejar entrar a ningún padre de familia en horas de clase. Entre tanto, las reacciones por parte de los padres de familia de la zona no se hicieron esperar. Es preocupante, oiganos, porque mire, dejamos a nuestro hijo, no sabemos si vamos a venir, lo vamos a encontrar o no lo vamos a encontrar. Una era así media gordita, la otra era una flaquita jovencita y la otra era una bajita, tres mujeres. Que vengan, que todos los días pasen por acá, patrullar el barrio, más que todo la unidad educativa.